¿Qué pedo? ¿Ya listos para Torreón? No. ¿No? ¡Mola güey! ¡No mames! ¡Eh! ¡Qué duela! ¿Ya listo para Torreón? ¿Qué pedo morros? ¡Here we go! ¡Panther 2018! Desde Bolivia. ¿Bolivia verdad? Bolivia. Bolivia para todo el mundo. No es boludo, pero sí es boliviano. Parecido. ¿Parecido? No, me sacarían del aeropuerto. ¿Está muy cerca? No, ¿qué es mi ojo de pez? Yo soy este... Tim Mojarras. WS2, ¿no? Tim Mojarras. ¡Yo quiero ver! ¡Un espectáculo! ¡Nunca diciendo! ¡Sapo, hijo de puta, huevo! ¡Eso es el biomexistoso en la vida! ¿Alguien vio ese video? ¡No mames, lo más chistoso en la vida que he visto a ese güey! ¡Oh! ¡No mames! Yo grundeo con Converse. No mames. ¿Empecé a ver con los de Sneakert? Mira, no. ¿Soy con Sneakert? No me has visto panear con Converse. ¡Oh! Yo te voy a panear con mis Yeezy. ¡No! ¡No! ¡Cálmate! Este... Daniel Kajitz. ¡Ja, ja, ja! Vamos a desembarcar Bienvenido a la Super Bowl Llegamos a Torreón No, le voy a ir a ver a la final Ahí lo esperamos Si Dios quiere, ojalá y bien Muchas gracias Excelente día No va a ir a vernos a nosotros No va a ir a ver a los chinos Ahí viene la maletita Gracias 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 Y ¡Suscríbete! ¡Mumpy, pumpy, pumpy! ¿Por qué la ballena no comió? ¿No sabes? No Si eres rapero de Bolivia Trapero S.P. Tienen 25 segundos y hay Pana Señoras y Señores Listo para la competencia, vamos a empezar a las 12, vamos a desayunar y vamos a seguir España, México, Colombia, todos acá, Bolivia. ¿Qué tal estás ayunando hermano? Panqueques. ¿Cómo se lo llaman? Panqueques. ¿Ese platillo es el típico de Costa Rica? ¿Lo voy a Costa Rica? De Venezuela, güey. Adelante. 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 Un minuto de tiempo Un minuto de tiempo Un minuto de tiempo Los esperamos mañana Mañana en punto de la 7 de la tarde